vale pues hoy la idea es hacer la granja de aldeanos vale porque sí que me quiero hacer el tema de de todo el mercado y toda la economía con los aldeanos y hacer un progreso relativamente rápido en el mundo pero es complicado es complicado porque vamos a necesitar alguna que otra ninta también y vamos a necesitar cosillas todo bien me alegro tío me alegro que todo bien vamos a necesitar ciertas cosas que no sé yo hasta qué punto nos van a venir bien bueno nos quedamos apenas sin niveles ayer esto no lo puedo dejar aquí esto sí que lo voy a dejar yo creo justo aquí con la comida tenemos la mesa de encantamiento ya a tope o sea tenemos una buena mesa de encantamiento la verdad pero vamos a necesitar cositas en principio yo creo que lo que vamos a hacer y traernos unos aldeanos con un con los botes vale porque yo creo que la parte más fácil por así decirlo para trasladar aldeanos dejarlos por aquellas zonas medio enterrados con bloques de madera mismo o lo que sea y vamos a empezar a plantear también lo que es la granja para generar bastantes aldeanos que no nos vamos a necesitar eso es una cosa que va a llevar un tiempo porque no es fácil hacerla la granja y el mercado tampoco pero sí que lo voy a dejar por esta zona de aquí yo creo que sí es que no sé en qué zona sería lo más óptimo para poner la granja de aldeanos porque sí que es verdad que la de hierro quizá la acá en una zona alta quizá allí en aquella colina no lo sé no lo sé no tenemos que ir viendo eso pero bueno la idea de hoy es simplemente hacer la granja de aldeanos que funcione y luego a partir de ahí tirando con otras cositas esto de aquí lo exploré yo el otro día aquello es un portal no y cuando tenéis el fob alto si miráis de lado como hace el efecto de ojo de pez se amplía se hace como un poco más de eso está bastante bien también me lo haría hoy conseguir amatista amatista no la geoda los cristales de la geoda para en el futuro hacernos bueno para en el futuro no para hacerme directamente ya el lo que él el telescopio este que le digo yo que tiene otro nombre en minecraft no me acuerdo cuál es pero vamos me entendéis perfectamente sabéis lo que quiero decir y eso sí que nos va a venir bastante bien también el catalejo efectivamente gracias 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 tenemos que hacernos el catalejo porque el catalejo nos viene muy bien para el tema de la exploración y por si hay algo que yo veo en mi pantalla pero a vosotros por tema de virate o por el procesamiento de él todo el tema de los vídeos y todo eso me estoy metiendo al revés no me estoy metiendo por donde no es este río no es estoy buscando la aldea vale a la que vamos a ir para conseguir huya muerto algo aquí no sé qué aquí justo no atropea o nada no oye qué cojones hace una abeja en mitad del mar esta está más perdida tío estará buscando una colmena o algo se ha rayado infinito ha hecho spam por aquí porque tendrá algo y está buscando el sitio donde tiene que ir en fin al aquí tenemos la mesa de crafteo que hicimos el otro día y la aldea la tenemos justo aquí que está bastante cerca de casa nos viene muy bien tener una aldea así de cerca la verdad y aquí tenemos ya algún que otro zombi por lo que parece no porque estoy viendo el mini mapa el puntito rojo y creo que son de un zombi ahogado no de esto pues eso vamos a coger un aldeano de aquí a ver si podemos tengo aquí otro bote que nos viene bastante bien a ver cómo lo hacemos esto porque es complicado el tema de los aldeanos a veces se hacen un poco de rogar hay que buscarla bastante bien alguno que esté cerquita estaría bien algún aldeano que esté relativamente cerca tiene que ser un aldeano que no tenga profesión o sea tiene que tener el dónde están los aldeanos tío había un montón el otro día no mira este nos puede valer aunque tiene profesión pero claro tengo que hacer que suba cómo puedo empujar le sigue no vale sube sube otro bloque no 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 sube 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 mira sube por ahí guapísimo mira qué guapo el bote tengo que quitarme esto vale mira mira qué guapada ala aparcados no lo llevamos aquí hay que tener cuidado ahora porque estos bloques de aquí son una mierda vale hay que recolocarlos porque si no se puede quedar estancado el aldeano joder y justo se hace de noche ahora a ti esto los quitamos voy a dormir en una cama de estas que tienen por aquí los aldeanos y andando voy a coger ese mismo intentaremos que pierda la profesión para que pierda la profesión el aldeano tenemos que romper las mesas de trabajo del de la aldea es una cosa que tenemos que hacer no me puto joda yo en serio cuál es la probabilidad de que se me transforme tío o sea ha aparecido un esqueleto y la ha transformado no me jodas tío tío si es que este puto juego vale a ver si encuentro cuál es la probabilidad tío es que era bajísima además he dormido súper rápido o sea no debería de hacer eso pero bueno qué cojones vale había un aldeano por aquí dónde está vale tú eres chiquito tú creo que me vales mira mira ven hay un barco aquí todo chulo en el que te puedes subir a ver si viene el aldeano el pequeño vamos a quitar esto lo ponemos así y me gustaría que viniera vale sal sal es que bueno a ver dónde está está muy muy toca pelota este está vale este está perfecto ok se ha metido solo nos lo llevamos y este va a ser uno de los aldeanos que vamos a tener para para la granja vale se han complicado un poco el asunto pero al final hemos conseguido pillarlo bueno si no habéis visto nunca una granja de aldeanos ahora ya veis como es porque yo creo que hoy la hacemos es muy sencilla esta que yo he visto sí que es verdad que yo vi otras mucho más eficientes en el pasado que no es que fueran más eficientes sino que no eran autosuficientes mejor dicho pero estas en concreto sí están bastante bien estas granjas estas están bastante bien lo que no sé es si estaba bien hecha la que yo he visto en el vídeo o hay que hacer algún retoque yo creo que hay que retocar ciertas cositas de la granja para que medio funcione bien pero bueno lo haremos ahora el problema es dónde voy a hacer la granja yo creo que en esta parte de la isla en esta de aquí es bastante buen sitio porque tenemos esta planice aquí que está bastante bien yo creo que esta planice puede estar bastante bien y encerrarlos por aquí así que vamos a empezar a hacer lo que viene a ser el sitio donde los voy a encerrar para que no vengan los zombies tampoco es lo que yo quisiera que no vinieran zombies dónde debería de hacer eso la cosa es que no lo sé estaba pensando en hacer vallas pero creo que lo voy a hacer no es que debería de hacer unas cuantas vallas ¿cómo se hacen las vallas? así ¿no? sí yo creo que con unas cuantas vallas vamos bien vamos bastante bien vamos a hacer otras tantas de hecho voy a hacer toda la madera que tengo prácticamente la hacemos de vallas y aquí alrededor de esta mesa de crafteo mismo vamos a hacer todo el tema de de la de forma provisional donde vamos a encerrar el aldeano obviamente que ahora vais a ver que se va a volver loco y va a empezar a hacer lo que le da la gana como siempre vamos a quitar esto de aquí también y esto lo pongo así y esto tal que así lo meto y cerramos bueno de hecho no voy a cerrar lo meto y bueno si cierro para los zombies vale súbete sube 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 pedazo de mierda seca este es el problema que hay con ellos hay que ponerle la barca justo cerca ahí está y ahora llevárnoslo que son un poco toca pelotas tío los aldeanos pero bueno ya tenemos el primero necesitamos dos dos aldeanos uno lo voy a dejar justo aquí cerramos y hay que poner antorchas también para que no aparezcan mob porque vendrán los esqueletos a intentar matar los aldeanos los esqueletos no los zombies pero bueno no creo que pase nada en principio voy a poner aquí cuatro antorchas y no debería de ocurrir nada la verdad pero ya sabemos cómo funciona este juego y muchas veces se eleva la olla totalmente podrían cerrarlo con un techo también quizás sea mucho mejor para asegurarlo y eso pero bueno la orca esa no vea los saltos que se pega ella sola vale voy a plantar aquí otro albo y yo creo que aquí otro para tener unos cuantos por esta zona de playa toda esta arena nos va a venir muy bien el tema de la arena para para el futuro ya lo veréis vale ya tengo la maderilla vamos a hacernos otra barca y vamos a la aldea y nos traemos otro aldeano y ya con eso ya podemos trabajar un bote eh dame la madera eso por aquí y nos vamos hay una foquita aquí tumba eh mírala qué gorda las puedo empujar oye no tienen vida ¿no? esta está bastante no sé que la ha atacado a lo mejor un pez o algo o las orcas intentan comérselas como en la realidad puede ser ¿eh? puede ser que se las intenten comer mira ahí tenemos un este no nos vale este no vale para la granja pero bueno no pasa nada este a lo mejor tiene algún tradeo interesante deberían de mejorarlo los tradeos de los tíos hay un mod que te mete unos duendes que están bastante broken en ese aspecto bueno te vende te vende algunos saplings y cositas la verdad es que no vende nunca nada interesante ese es de los peores traders que hay deberían de cambiarlo y mejorarlo para que te vea para que cuando salga te vea algo útil y eso es una estructura que está bajo el agua justo al lado de casa bastante interesante también bastante bastante interesante vale pues la finalidad de hacer la granja esta es hacer mercado de aldeanos y hacer los tradeos que eso nos va a permitir tener mending que es uno de los encantamientos más complicados de conseguir del juego pero no es porque sea muy raro lo que sea es porque la probabilidad de que salga en la mesa de encantamientos es que es horrible porque hay tantísimos encantamientos que te puedes pedazo de trozo de de aldeano es que son tontísimos y me tira muy bien y se tira a él es que son muy tontos necesito alguno que esté por aquí arriba la puta mierda esta la voy a apagar como se apaga esto con la pala con la pala a ver si encuentro otro aunque sea un herrero me da igual le quito está el enano por aquí este no nos vale porque es un niwit y los niwit son aldeanos que son los que tienen la túnica esta verde que no pueden tener profesiones son como unos ninis sin trabajo no hacen nada son pegotes que están ahí no sé yo qué lore tendrá en el juego la verdad pero son totalmente useless ¿qué haces ahí? mira bien vámonos por aquí te voy a enseñar te voy a enseñar una cosa guapísima se llama el sitio donde te voy a esclavizar vente que nos vamos sube que te llevo vale voy a comer también que siempre se me olvida pero bueno los tengo aquí para que me lo recordéis si se me olvida comer y cosas de esas recordármelo que siempre me pasa lo mismo tío y no como y no como y al final está el audio está fuertecillo ¿no? lo tengo yo por lo menos ¿me lo he bajado de más? sí creo que lo he bajado demasiado a ver normalmente lo tengo al 55 yo en Windows ¿vale? ahí está bastante mejor vosotros no lo notáis se queda más o menos lo mismo el audio pero yo sí que lo noto vamos hay bastante diferencia y me viene genial vale con estos dos aldeanos ya simplemente tengo que coger hacer el huerto ponerlo hacer cristal que vamos a necesitar bastante cristal también y ya empezar a construir la estructura la estructura donde van a estar trabajando los dos aldeanos también la parte de las camas que hay que hacer y toda la historia que hay que ponerle dos camas y toda la historia para que vayan haciendo para que se genere una aldea y toda la historia ¿no? como como ya sabéis que funciona bueno si no lo sabéis yo lo explico hay que hacer que se crean que están en una aldea de hecho este aldeano ¿a dónde coño vas tío? ¿a dónde vas tío? me está troleando tío se está haciendo de noche este aldeano me está troleando coño por la barca ahí está son unos una pesadilla tío tratad con los aldeanos es de las peores experiencias que puedes tener en Minecraft sobre todo por el tema de la fragilidad que van a tener ahora cuando cuando empiecen a venir zombies y empiezan a venir movidas bueno este lo voy a dejar por aquí aparcado más o menos aquí ponemos aquí otra valla y voy a dormir rápidamente mientras los dejamos ahí y ahora empezamos a construir todas las cosas que necesitamos voy a pillar otra pala diría yo porque voy a necesitar bastante cristal para lo que yo quiero hacer lo dejamos cocinándose en la en los hornos de casa y y voy mirando el vídeo un poco que lo tengo ahí para ir echándole un vistazo de lo que tenemos que hacer de la granja y todo eso y si veo que no tenemos muchos materiales pues bueno tiraremos de lo que sea que tengamos y ya está de madera o de lo que sea que tengo piedra suficiente porque pillamos ayer bastante piedra y tampoco gasté mucha o sea por stone tenemos bastante y también tenemos los los ladrillos estos eso está bastante bien no tenemos el el cristal que ese sí que lo vamos a conseguir ahora voy a pillar un poquito de de hierro y nos hacemos una pala extra yo creo que con una extra más ya estamos listos vale hacemos una pala vamos a pillar bastante pues eso eh cristal me gustaría hacerlo de esto quizás esta está mejor ¿no? ¿cuánto voy a necesitar yo de esto? a ver voy a necesitar sobre todo cristal que creo que la voy a hacer de cristal completa sobre todo esa parte ¿no? cristal slab si voy a necesitar así que voy a hacerme unos cuantos me voy a hacer ¿cuánto me puedo hacer? un stack de slab más o menos un stack y esto ya me lo llevo por lo que podamos necesitar en el futuro vale voy a cerrar la casa aunque puedan entrar por la parte de atrás pero bueno porque no aparezca un creeper ahí de repente ahora cuando vayamos a volver a dormir también tenemos que hacer camas que podría haberme las traído directamente de allí de la zona de la aldea que ellos tienen que no sé si le tendré que quitar la cama de allí para que se piensen que están en otra aldea o como hacerlo la verdad no tengo ni idea esa parte me la perdí la verdad de Minecraft es que es complejo porque cada versión hace una actualización bueno cada versión no pero cada X versiones empiezan a hacer actualizaciones sobre cómo funcionan los aldeanos y cómo se comportan las aldeas y eso a veces trae buenos beneficios pero complica también un poco el tema de estar actualizado del juego y como ya sabéis yo tampoco bueno sí que estoy jugando últimamente bastante al juego porque llevamos ya unas cuantas series y unos cuantos bastantes capítulos en YouTube pero pero aún así no me he puesto a hacer nada técnico y creo que esto va a ser de las primeras cositas técnicas que vamos a hacer después de dos años sin tocar el juego así que eso me lo tengo que volver a aprender y pero bueno no es muy complicado simplemente es mirar el típico vídeo que hace la gente en YouTube de cómo hacer una granja de no sé qué de manera hiper eficiente que no sea como la granja de experiencia que hice que vaya mierdón de granja de experiencia me hice el otro día tío es que era de lo peor que podías tener era malísima tío la granja esa que hicimos que no tenía además automatizado el tema de la caída no tenía filtros para la araña y todo eso que joder eso también es un las arañas te fastidian un montón el tema de la eficiencia de la granja de experiencia y de mobs o de lo que sea es como la granja que estoy hablando para el que no sepa cuál es es como un hopper gigante que se hace en el cielo se haría por ahí volando y tal y esa granja es un mierda no vale la pena hacerla la verdad lo suyo es hacerte otra granja totalmente hay muchos tipos de granjas que son bastante más eficientes cuántas estas tengo vale me gustaría pillar un poquito más de arena no mucha más tampoco voy a necesitar una cantidad increíble pero sí que vamos a necesitar sobre todo para el tema de otras granjas como la de que puede ser la de la de hierro y todo esto sí que vamos a necesitar un poco y si vamos a hacer alguna que otra cúpula y todo eso que al final sí que voy a necesitarla sí pero bueno ¿cuánto llevo ya? vale terminamos este stack que tengo ahí en la barra vale uno dos tres y este vale nos vamos pues ya está con este con esta con esta arena hacemos el suficiente cristal yo creo joder no me puto jodas tío me vienen los villager o sea los pillager ahora en serio por lo pesados que son y justo donde voy a hacer la granja es que tiene narices el asunto tío tiene narices el asunto coma tonto nada voy a tener que enfrentarme a ellos y matarle a ver si no me gustaría que vinieran de uno en uno o poder intentar incluso pegarle con la flecha lo que pueda vale no sé cuántas flechas tengo creo que tenía unas diez o así ¿no? pero bueno si los debilito un poco con la flecha luego me voy a melee con ellos y ya está pero hay que evitar sobre todo que se acerquen a los a los aldeanos que tenemos ahí porque se puede crear una raid y no queremos eso vale esto es lo que hay que evitar ahora el tema de la raid así que hay que buscar una vaca para beber leche y quitarnos el bufo este que hay aquí este bufo que lo que hace es que si te metes en una aldea es que es una putada tío si te vas a una aldea empieza una raid y empiezan a aparecer los los pillajes pero a porrillo eh vale allí están los aldeanos pero hay vacas por aquí cerca ¿no? entonces voy a coger la leche de aquí de esta vaca ahí está listo nos quitamos el debuff si alguna vez tenéis un debuff que no os interesa como puede ser el de los guardianes de los templos del agua la leche o lo quita estaba bastante bien la verdad vale lo que tenemos que hacer es tengo coverstone lo que no tengo es mucho carbón eso sí que es verdad que no tengo mucho pero sí que podría hacerme un horno por aquí y tenerlo relativamente ah estoy hasta las narices de las fogatas estas de mierda ahí sí que voy a hacerme otro y lo vamos a poner en casa que se vaya haciendo se vaya preparando y se vaya cocinando todo el cristal hasta tener por lo menos un stack que no tardará mucho en hacerse y ya estaría y con un stack hacemos las cristaleras y ya empezamos pillo la azada también que la voy a necesitar la de hierro que tenemos por aquí y ya estaría vale ponemos aquí la siguiente eso la siguiente el siguiente horno cojones que no me salía el nombre voy a pillarme la azada esta sí que voy a necesitar a lo mejor un poco de agua para ver dónde hacemos eso y no sé si pillar un poquito de hierro por si necesito algo más oye tengo aquí la bandera esta esta bandera se la puedes la puedes poner en algún sitio por ejemplo es bastante fea y yo se ha metido bajo tierra no me jodas ahí está lo voy a dejar ahí es muy fea pero se va a quedar ahí vale vamos a ir dejando también cositas aquí del inventario para hacer espacio y no llevarnos tampoco muchas tonterías como esto nos lo dejamos aquí la sapling lo dejo aquí las semillas también y lo demás sí que me lo voy a llevar debería de coger carbón un stack por si necesito hacer un horno y que más más cristal allí en la zona que lo dudo y cuántos van 6 6 otros 6 y otros 6 vale yo lo que quiero hacer son los paneles estos que creo que se hacen así son voy a necesitar bastante porque tenemos que rodear toda la zona y luego además también tener bloques para hacer la parte del techo de la granja y hay que cavar y hay que hacer diferentes cositas ahora veremos a ver cuántos vamos a necesitar esto no va a ser como un tutorial pero bueno si lo hacéis paso a paso y os fijáis como lo hago vosotros lo podéis hacer de una manera bastante sencilla también en vuestro mundo y ya veréis la utilidad si no sabéis cómo va ya veréis la utilidad que tiene esto es increíble no quiero mosca en mi casa fuera y larvas tampoco imaginas que te la come y enferma puede ser que enferme vale de cuánto al techo es que es una superficie bastante grande de techo sinceramente voy a necesitar voy a esperar un poquito voy a esperar un poquito a que se vaya haciendo mientras tanto me podría hacer otra azada por si acaso la vamos a dejar por allí y el basalto este sí que es verdad que no me sirve esto también tendremos que hacer vía tendremos que hacer un dispenser ¿cómo se hacían los dispensers? dispenser que eso sí no lo podemos hacer un dispenser es con un arco redstone y vale bastante sencillo de hacer vale vamos a hacernos un arco para el arco vamos a coger este hilo de aquí y un poquito de redstone que tenemos por aquí vale voy a hacerlo directamente con uno lo tenemos suficiente y un botón quizás también voy a necesitar lo que pasa es que el botón lo voy a hacer de claro es que el botón no se puede hacer tengo que coger la piedra lisa para hacerlo pues bueno lo cojo y lo hago ahí vale tenemos esto por aquí voy a dormir y ya empezamos con el día con la mañana y empezamos a hacer ya todo lo que es la base donde va a ir la granja que va a ser cerca de donde están los aldeanos ya os lo adelanto también necesito unas cuantas trapdoors para para hacer una movida para que vayan cayendo los aldeanos a la zona que tienen que caer y pero poco más no necesito tampoco gran cosa ni una cosa así muy loca ni nada no no así que yo creo que vamos a empezarla prácticamente podríamos hacerla por aquí o incluso aquí justo al lado no necesito mucho a ver necesito que sea de dos bloques o sea van a ser esos dos bloques hay que llenarlos de agua vamos a coger este este también aquí vale tenemos los dos cubos de agua hay que coger y hacer unos composes par compost con esto hay que hacerse dos de esto entonces necesito un dos tres cuatro cinco seis siete catorce slabs vale tenemos la mesa aquí dieciséis doce y catorce bueno estos van a ser dieciocho pero bueno es lo que hay hacemos unos de estos esto es increíble está súper bien lo del mod este que te haga los crafteos de esta manera esto me parece que en berro está ya implementado de forma automática o sea que no tienes que hacerlo tú a mano ya está que tenemos el libro este también pero el libro este va a regular sinceramente no me termina de convencer mucho el tema del libro vale azadas hacemos aquí el campo ya que aquí vamos a hacer unos cultivos de cuatro aquí cuatro también otros cuatro hacia aquí y cuatro hacia acá y otros cuatro hacia acá vale esto lo tenemos que unir entero hacer un cuadrado y eso que me la he visto una vez en la granja todavía no estoy viendo nada por ahí raro la vamos a hacer yo creo que de zanahorias porque creo que las zanahorias no es una cosa que nos interese mucho y por lo que recuerdo tenemos bastante que conseguimos el otro día así que es verdad que la zanahoria de oro está bastante bien como comida y seguramente esté mejora por algún mod porque ya sabes que hay un mod que mejora el tema de la eficiencia de las comidas de esto de oro vale ya tenemos esta zona de aquí ahora lo que hay que hacer es meter los dos aldeanos pero antes de eso hay que limpiar aquí esto esto lo vamos a limpiar como hace aquí un poco de limpieza quitamos esta pequeña plataforma o elevación o como queráis llamarla la verdad vale hacemos esto y quiero quitar también esto de aquí que es bastante molesto vale y ahora vamos a hacer la parte de aquí que sería uno, dos tres y cuatro vale esto tiene que bajar hasta no sé cuántos bloques pero esto lo tenemos que hacer bastante profundo cuántos bloques de profundidad no lo sé eso sí que lo voy a mirar así que dame un momento que lo voy a mirar bueno de hecho voy a dar el escape para que no se acabe el día granja de hierro no he cerrado el vídeo ah no lo tengo aquí lo tengo en este lado de aquí granjita de hierro esto cuánto tiene que bajar voy a silenciarlo hay que bajarlo cuatro creo que si baja cuatro o cinco un, dos, tres cuatro vale son cuatro los que bajan vale hay que bajarlo cuatro eso ok vale pues bajamos cuatro aquí serían dos tres y cuatro vale justo donde teníamos que llegar vale perfecto ahora aquí en esta parte tendremos que hacer todo el sistema de todo el sistema ya este bueno aquí no y esto se queda aquí todo el sistema de lo que es cómo se van a transportar y cómo se van a mover y todo eso hay que hacer un hueco grande aquí dos, tres y voy a hacer así mismo limpiamos cuánto he hecho de profundidad uno, dos, tres y cuatro vale pues uno dos tres y cuatro vale quitamos esto por aquí también y ahora serían estos por aquí ya tenemos todo esto hay que hacerlo hueco y ya ha trabajado un poco por aquí que esto lo podríamos incluso decorar para hacerlo más más bonito y todo lo que queráis la verdad pero no sé si lo haré es algo que me lo voy a pensar un poco vale ya tenemos esto aquí habrá que hacer unos mecanismos y todo eso pero bueno en principio lo que voy a hacer también es la parte de la subida vamos a hacerla por aquí una subida bastante normalilla tampoco me voy a complicar mucho la vida aquí en esta zona de la plataforma van a ir las camas de los aldeanos justo aquí irán así que esas camas me las tendré que hacer también que podría haberme las traído de la de la de esta tío vale vamos a poner esto por aquí de la aldea ¿sabéis? vale todo esto hay que rodearlo de cristal para que no entre en zombies ni movidas de esas ya sabéis que son un poco toca pelota los zombies y yo creo que se hace con este tipo de bloque porque es bastante barato entre comillas ¿no? es un bloque barato no necesitan muchas historias para que sea bueno y ya simplemente aquí serían poner cuatro camas que lo que va a ser es algo así ¿vale? que sería un bloque y otro bloque y ya sería tenemos estos bloques yo creo que por aquí ¿no? por aquí podemos cortar hacer así y meter estos por aquí también ya no tengo más bloques de estos pero bueno como tenemos bastante cristal voy a hacer más de hecho creo que lo voy a hacer todo yo sabía que íbamos a necesitar bastante cristal las cosas como son vale tenemos 16 más hay que hacerlo de tres de altura a esto y luego ponerle el techo y de cristal para que entre iluminación sobre todo y para que veamos nosotros que se van generando bien los aldeanos y todo eso ¿no? entonces le voy a meter tres de altura así ya lo tenemos que se ve poquito ¿eh? el cristal este este cristal es bastante curioso y si nos equivocamos con el cristal lo malo es el tema de de que lo perdemos porque ese bloque de cristal ya lo hemos perdido ya no se puede reutilizar vale joder es bastante complicado tío poner estos cristales este bloque es feo de poner no es nada sencillo porque como tienes tan poca superficie y luego hace lo que le da la gana vale aquí hay que poner aquí otro vale este lo voy a subir uno más ¿no? que lo tenemos ya más o menos elevado vale aquí sí que es verdad que voy a dejar un hueco para poder yo pasar obviamente porque de momento hay que poner las camas y hay que hacer diferentes cositas lo que sí debería de poner ya es la zanahoria o lo que vaya a utilizar para la para la comida de los aldeanos con puertas no porque las puertas las pueden abrir los aldeanos no es muy inteligente además se te pueden escapar esto es para dejarlo hermético una vez que lo tienes así lo suyo es dejarlo hermético completamente ya verás por qué es que los aldeanos cuando tú los metes se rayan un montón empiezan a hacer cosas bastante extrañas de hecho quizás voy a cerrarlo todo esto y voy a meterlos por un lado porque como están ahí y los llevo en las barcas los metemos directamente por ahí joder otra vez esto dos tres tan vale esto ya está esta parte de arriba y antes de que se haga de noche me tengo que ir a dormir porque cuanto menos riesgos tomemos con los aldeanos mejor yo creo que voy a ir a por sus camas a la aldea y andando y a las ballenas como saltan se ve allí al fondo la ballena pegando unos saltos espectaculares esto yo creo que también que se utiliza porque como son bloques transparentes estos bloques impiden que aparezcan los mobs ahí arriba y en ese bloque en concreto encima no puede aparecer ningún zombie no puede aparecer ningún creeper no puede aparecer nada entonces son como bloques bastante interesantes para el tema de las construcciones igual que las escaleras o los slabs que se utilizan mucho para eso para que no te aparezca nada por encima ni por debajo ni nada del estilo voy a coger la zanahoria también la vamos a plantar para que vaya creciendo porque los aldeanos van a tener que empezar a hacer su profesión que va a ser de agricultor y va a tardar bastante en empezar a funcionar la granja porque necesita bastante zanahoria de hecho me las voy a llevar todas porque si mal no recuerdo creo que es una cantidad bastante alarmante de de lo diré no hemos hecho el dispenser ¿no? o si he hecho el dispenser si que lo he hecho vale pues voy a guardar esto aquí que es una cantidad bastante alarmante de zanahorias las que necesitan ellos vale voy a dejar esto también haciéndose no se voy a poner aquí 17 aquí voy a poner 32 y aquí voy a poner esto venga y me llevo estos bloquecillos también de hecho me los voy a llevar como un stack quizá así no se si voy a necesitar tanto pero bueno me los llevo y dormimos me llevo la zanahoria la plantamos que vaya creciendo y que los aldeanos vayan a van a ir empezando ya a hacer sus movidas ah voy a necesitar también trapdoor así que vamos a hacer cuantas necesito trap voy a necesitar unas cuantas eh unas cuantas unas cuantas quizá me hagan falta con 6 tendré puede ser que si con 6 creo que tengo así que con esas 6 nos viene bien luego tenemos que hacer también la parte de la recogida tenemos que hacer unas cuantas vías vías que estén electricadas electrificadas que con redstone que son las vías estas que tienen que son rojas y hay que hacer eso oye mira que guapo queda en el minimapa queda bastante chulo ¿no? la plataforma es estoy viendo un fallo ya en un en el lateral derecho parece que me deja un piquito de un cristal o algo aquí así que lo veremos ahora efectivamente míralo este justo de aquí eh míralo ha quedado aquí este infraganti ¿no? vale vamos a seguir con esto lo terminamos mire y este también está mal puesto terminamos por aquí vale voy a meter ya los aldeanos en breve no los voy a activar todavía obviamente de hecho voy a abrir esto vale abrimos aquí para luego meterlos aquí los vamos a meter ¿qué ha pasado? aquí vale ahora sí que no se meta la vaca plantamos todo esto de zanahoria todo esto tiene que ir de zanahoria y creo que me voy a ir a la aldea a por a por las camas que necesitan que creo que son cuatro camas las que tengo que poner no estoy muy seguro de eso pero bueno habrá que ponerla ¿qué molestos son los bambús? está completo de bambú por bioma eh sí que es verdad que es molestillo cuando le da por salirte un bioma lleno de bambú es un es bastante horrible la verdad no te voy a engañar es bastante bastante horrible tienes toda la razón del mundo pero bueno al final el bambú luego es bastante útil y de hecho la han metido en esta versión nueva de minecraft la han metido la nueva utilidad que con ella va a poder eh hacer bloques de bambú barca y poder hacer cositas que son interesantes bajo mi punto de vista la verdad bastante interesante yo creo que esta parte de aquí aquí hay que meter también cristal porque los aldeanos chiquitos eh quiero que pasen y se caigan por aquí pero yo no quiero que pase un aldeano grande entonces yo solamente quiero que pasen los chiquitos y los chiquitos pueden pasar por aquí ¿no? aquí se cae un aldeano aquí no se puede caer nadie pero un aldeano sí no sé no sé cómo será si tendrán que dormir una noche aquí dentro o lo que sea pero bueno eso lo iremos descubriendo ahora eh me gustaría también subir así que para poner un bloque ¿no? simplemente eh ¿lo pongo de cristal? no le voy a poner de dirt que para eso la tenemos vale y ya sí que ponemos los bloquecillos estos de aquí estos son los bloques que van a cubrir toda la parte del techo así no me termina de convencer mucho pero ahí se va a quedar no, este no esto es lo malo tío de tener esto así vale la verdad es que me estoy arrepintiendo de no haber metido el mod ese de los cultivos que te sale la luna llena y te aumenta la la producción de comida y todo eso eso yo creo que hubiera sido un mod interesante de tener aunque hubiera metido también el tema de la luna carmesí que no me termina de convencer mucho la idea que por eso no lo metí en su momento pero puede ser bastante interesante ¿has visto? entonces si estás ya en un bioma de bambú habrás visto ya los pandas y eso o sea me estás vacilando lo de los pandas está bastante guapo te dan slime es una buena forma de se pueden hacer granjas es una forma de si necesitas algún que otro alguna que otra bola de slime y no te quieres hacer una granja gigantesca picando un bioma entero de que tenga probabilidad de slime y hacer la búsqueda y todo eso porque las granjas de slime son bastante horribles de hacer vale me falta cristal para terminar el techo este de aquí me falta cristalillo debería de meter los aldeanos ya aquí dentro yo creo que van a estar mucho más seguros ¿no? si los meto lo que no quiero es que se caigan aquí abajo sinceramente me gustaría que se cayeran no 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 sup es que se cayeran